Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe sonriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe dijo Tiento y llorando el plume ha mandado Hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un maradona, un batibú, un pelé Dicen los muchachos del norte argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración Durmiose el muchacho y en el sueño tuvo el sueño más lindo que pudo tener Un estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, iban cero a cero Tomó las pelotas, seréno en su acción Transpeteando a todos, se enfrentó al arque Y con su gran estetido, quebró el marcador Y con su gran estetido, quebró el marcador Y con su gran estetido, quebró el marcador Gracias por ver el video